Voy a llevarte a Sábado Gigante. Me acuerdo de haber estado viendo unos videos cuando hicimos el programa juntos que dice el público y a ti te sorprendía tu agilidad de aquellos años. Tú me decías, yo te preguntaba ¿pero cuántos años tienes aquí? Yo dije, yo tengo aquí unos cuarenta y tantos, estoy o treinta y tantos mira, ahí tengo como cuarenta y seis, me dijiste y mira como salto, mira como muevo Ahí tengo como veintitrés nomás. No, es que esa es la foto pero yo te voy a mostrar los videos. Tengo videos de los chascarros, de lo ágil y también quiero que me digas ¿cómo ves a ese Mario o a ese Don Francisco ahora con la distancia del tiempo? Aquí están. Chaucio Castellano quiere decir que el niño está muy triste porque cada vez que termina un año, ¿quiere ir a caballo conmigo? Mire, nunca un animador andaba a caballo en la tele Mire, nunca está que la tele Usted lo hace como remando, es bonito le sale acuático a usted Yo voy a ir a Chaucio ahí en la parte del boca La rueda de la suerte el que está más cerca de 100 pasa a las finales con 100 tiene 10.000 pesos extra ¿Por este lado, señora? ¿Por este lado, señora? ¿Por este lado, señora? Ahí tenemos algunos de los chascarros Oye, ayer nomás Marcelo Abunati que me puso porque yo no tenía TikTok ¿Ya? Y no sé quién porque yo siempre he dicho que las redes no es Killman hay cientos de horas mías en TikTok Daíelo y las caras y la reacción y todo Yo me estuve yo me estuve entreteniendo con esas porque tú me preguntaste ahí venía regresando con la foto anterior ese bueno ese cabro pero esa foto es cuando vengo regresando con mi título de abajo al brazo de técnico modelista desde Nueva York ahí tenía 21 años Que cuando ve a Francisco y lo ve ahí en ese momento de mucho juego ¿Qué observa ahí? ¿Qué recuerdos tiene de ese minuto? Es una vergüenza pero yo siempre digo que uno tiene que decir la verdad lo que siente Yo me siento porque tenía una fórmula de ver el canal Rec en Estados Unidos pero se me perdió yo me sentaba los sábados en la tarde a mirarlo y todos los días porque el canal es casi sábado gigante y lo miraba y me entretenía y yo decía yo admiraba a ese señor porque yo ya no soy así el tiempo ha pasado pasa sobre uno y lo va cambiando pero eran otros tiempos también muchas de las cosas que se hacían ahí en la televisión hoy día no se podrían hacer también la manera de comportarnos es distinta y uno como animador y tú lo sabes se tiene que ir adaptando a las circunstancias y ir evolucionando mira uno ve tu historia de éxito y ve la historia de sábado gigante la colita quiero que hablemos de la colita que tú ni tú ni yo tenemos es verdad es verdad es verdad no sé cómo podemos sentarnos sí bueno estamos los dos los dos estamos con un cojín abajo todo el mundo podría pensar de que tu momento o tu carrera ha sido súper exitosa y que obviamente momentos difíciles hubo pero nadie imaginaría que sábado gigante estuvo a punto de ser cortado en Estados Unidos no como lo cortaron no a punto si sábado gigante lo cortaron pero cómo lo cortaron lo cortaron lo cortaron me avisó Joaquín Blaya que era el presidente entonces me dijo mira la compañía aquí y allá así que hasta aquí llegamos entonces ¿cuánto llevabas tú al aire con sábado gigante en ese momento? en Estados Unidos ¿sí? sábado gigante en Estados Unidos llevaba como ocho semanas ah no llevaban nada entonces me avisaron cuando yo estaba aquí ya y yo le dije a mi señora yo voy a volver porque como mi papá me enseñó cada vez que uno termina algo bien o mal tiene que hacer una fiesta entonces yo volví hice una tremenda fiesta comimos en un lugar que se llama Los Ranchos te despedías con todo te despedías como tomábamos vino y dijimos hasta siempre y al día siguiente llegamos ahí donde ah y justo la despedía yo llegué el lunes la despedía había sido el domingo yo había llegado antes después del sábado había llegado el domingo se hizo la fiesta porque yo hacía mientras tanto sábado gigante en vivo después cuento la historia esa para no desviarme de esta y me llama Joaquín Blaya y me dice Mario pues tiene voz de locutor igual que su papá que ya en paz descansa me dice Mario ha subido la sintonía al doble salió una canción que tú hiciste la colita y todo Miami está bailando la colita desde ayer anteayer desde que salió el programa la gente baila la colita en la radio la colita o sea la colita salvó gigante y me dice mira te podríamos recontratar pero por la mitad igual como ahora más o menos en la tele como en la tele de ahora y más iba a tener que darle la gracia ya y entonces también y todos tendrían que obrar la mitad entre las modelos le hablé a todos le dije miren ustedes están si quieren y todos aceptaron y ahí partió el éxito de Sado Gigante gracias a la colita ¿podemos hacer la colita aquí? así así como mueve la colita si no la mueve la tiene tapadita así así como mueve la colita si no la mueve la tiene tapadita pero esa otra cosa que si hoy día naciera la colita no sería moderno no sería aceptado sería el uso de las colitas porque principalmente mostrábamos las colitas de las mujeres también la de los hombres pero hoy día los tiempos han cambiado bueno claro eso está dentro de un contexto de un espíritu te voy a pasar el micrófono porque hay muchos jingles que han sido éxito y que yo me acuerdo tú lo veías componiendo a medida que habían ocurriendo cosas claro y uno de los mejores no lo ensayamos ¿cuál era uno de los mejores? ¿dónde está la papa? ¡aquí! con licencia para comer aquí está la papa con Evercliff con Evercliff pero dame el tono de Otto Krauss 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 ¡La risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya! Pero ahora hay que explicarle a la gente que está en la casa ¿Quién es Otto Krauss? Hay muchos jóvenes que no tienen idea de quién es Otto Krauss Que era la casa de juguete más grande que había en ese momento Era el juguetero de Chile, Otto Krauss Así se llamaba el juguetero de Chile Oye, eso tiene que tú lo ibas componiendo Y me imagino que hay algunos que te marcaron Y quiero que revisemos uno que a mí particularmente me encanta Por favor, maestro, si me puede dar el tono ¿Tú quieres hacer el The Winter ya? No, Solteras sin Compromiso Ah, Solteras sin Compromiso Dale, un, dos, tres, dice Solteras 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 sin compromiso Solteras 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 sin compromiso ¿De dónde parte la Solteras sin compromiso? ¿A quién se le ocurre esa idea? Porque nosotros primero hicimos... Bueno, todos... Nosotros teníamos un equipo creativo Que le llamamos broma el equipo creativo Era puro Holly que trabajábamos ahí Usted sabe que nos juntábamos en La Leonera Que es un lugar que queda al sur de Chile No sé si todavía existe Existe todavía Existe todavía Y ahí se hacían las reuniones de pautas muy largas No, y ahí inventábamos todo eso Y como habíamos hecho Mr. Chile Una canción que... No sé si se acuerdan Los más viejos De... Vamos chiquillas Que en este día Todas queremos elegir Y elegíamos a Mr. Chile Entonces las mujeres tenían la oportunidad De ver hombres que Desfilaban delante de ellos Y eso era un exitazo Y de ahí salieron después Las Solteras sin Compromiso Porque hoy día Eso no pegaría a Las Solteras sin Compromiso No, pues ya era ya Porque hoy día casi no hay compromiso Entonces, en primer lugar No Sí, porque hoy día Por ejemplo Tengo una nieta que un día me dice Estamos andando ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué significa andar? Le dijiste Claro Y después me dio otro paso Porque hay varios Andando Y después hay otro paso Y después el paso es por oleando Claro, pero hay varios pasos anteriores Sí No, se están... No, eso es otro concepto No, ¿estó caché lo que significa pelarse? No Ya, no te lo voy a explicar tampoco Pero... No, pero además no me expliquen nada Que tenga que ver con sexo Porque eso está en el olvido Porque este es el nuevo ritmo Se llama... No, ese sí, ese Con este tono Este es el nuevo ritmo Se llama Pachi Pachi Ayudero a bailar Al ver a las muchachas Mover su Pachi Pachi Te vas a empezar